Después del inicio de estas históricas protestas en Cuba contra el gobierno comunista, un comunicado de la organización Black Lives Matter publicado en Instagram ha desatado una gran polémica especialmente entre los jóvenes. En ese comunicado se afirma que las protestas son el resultado del trato inhumano del gobierno de Estados Unidos hacia los cubanos de la isla y pide además el levantamiento del embargo que según dice es un castigo a la soberanía de Cuba. Para hablar de este asunto le damos la bienvenida a Marley Pulido, un joven historiador y activista cubano de raza negra. Buenas tardes Marley. Hola, buenas tardes. Marley, ¿cuál es tu reacción a este comentario? Primero me parece importantísimo mencionar que al menos una persona negra murió durante las protestas del 11 de julio. Marley, quisiera preguntarte por qué despiertan tanta controversia estas afirmaciones específicamente de Black Lives Matter. Lo cierto es que ninguna carta de solidaridad con Cuba que no incluya las voces negras cubanas, las voces del barrio, las voces de los campos nos representa. El comunicado de Black Lives Matter Global Network, que es una organización bien específica dentro del movimiento de lucha por la dignidad de la gente negra, ignoró completamente las demandas de la gente pobre negra de Cuba que estaba en las calles. Y cualquier comunicado que no centre las experiencias y demandas de la gente de los barrios y los pueblos nos está ignorando. Y la lucha que hay que amplificar ahora mismo es la lucha de la gente de las calles, no necesariamente lo que dice una organización fuera de Cuba. La lucha que hay que amplificar es la de las calles de Cuba. Marley, ¿dirías que ellos tal vez estaban ignorando también y prácticamente librando al gobierno de Cuba de sus acciones? Yo creo que hay falta de comunicación con el movimiento antirracista cubano que tiene años en formación. Y de ahí hubiesen tenido un comunicado muchísimo más certero y que priorizara las necesidades de la gente de Cuba y que no librara al gobierno de Cuba de su responsabilidad. Cuéntanos cómo los jóvenes negros cubanos están teniendo un papel importante en estas protestas. Yo ahora mismo no vivo en Cuba, así que mis palabras son mi interpretación de la realidad. Pero yo veo mucha gente pobre, gente de los barrios y los pueblos, gente de otras identidades marginalizadas, que ven las desigualdades de Cuba como reales. Que no es un invento, que no es solamente culpa del embargo, del bloqueo, que son desigualdades reales y que nos están tomando en cuenta. Especialmente durante la pandemia del COVID. Claro, porque hay una historia también de racismo contra los negros en Cuba. Marley, aunque tú vivas aquí en Estados Unidos, llevas el Instagram, la cuenta Historia Negra de Cuba. ¿Cuál es tu objetivo? Historia Negra de Cuba es un archivo digital en construcción para contar las historias de la gente negra y afrodescendiente cubana de la isla y de la diáspora, con todos sus matices y sus complejidades. Y lo cierto es que aún cuando las contribuciones de la gente negra cubana a la identidad cultural de la isla son más o menos reconocidas, la humanidad y complejidad de nuestras identidades tienden a ser simplificadas, comercializadas y también criminalizadas, no solamente por el gobierno de Cuba, sino también por gente de la derecha y de otras vertientes políticas. Y lo que queremos hacer con Historia Negra de Cuba es soñar un futuro en el que la felicidad y la libertad de la gente negra de Cuba sea priorizada. Marley, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy importante entender la historia para que no se vuelva a repetir. Que tengas un bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.